Bueno, pues poniendo todas las, todas nuestras peticiones y nuestras necesidades que se quedan en nuestro corazón, se las entregamos a nuestro Señor por medio de las manos y por el corazón inmaculado de María Santísima, le pedimos nos escuche y tenga compasión de nosotros y del mundo entero, le pedimos también por todas las personas que están sufriendo por cualquier pérdida de sus familias, también le pedimos a nuestro Señor por todos esos niños que fueron cómplices de, por todos los niños que vivieron eso que pasó ayer, los que han vivido una situación similar que han sido muchísimas en muchas partes del mundo, pues que nuestro Señor les llene de paz en su corazón y les dé pronto alivio de esa frustración, de ese trauma que, que pueden tener todavía ellos y sus familias. Todo lo ponemos en manos de nuestro Padre, en el cielo, de nuestra Madre amorosa, que siempre está con nosotros y nos escucha, le pedimos también por los moribundos, por las benditas ánimas del purgatorio, por nuestras familias, por todos los enfermos que se encuentran aquí, por los que se encuentran en nuestra familia, nos ponemos todos en sus manos y le abrimos nuestro corazón, que entre en él, que reine en él y en cada uno de nuestros hogares. Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y toma posesión sobre nuestra vida. Toca nuestro corazón, llénanos de gozo, de paz y de alegría. Te alabamos, Espíritu Santo, por este nuevo día que nos permites estar aquí reunidos por todo lo que harás por medio de nosotros. Toma nuestros labios para que salgan palabras edificantes. Toma nuestros ojos para que podamos ver tu rostro y se pueda ver tu rostro en nosotros mismos. Toma, Señor, nuestros oídos para que escuchemos de manera especial lo que nos lleve hacia ti. Toma también el dolor del mundo, Señor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate, oh pedosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu implorando tu auxilio haya sido desamparado de ti. Animados con esta confianza, a ti también acudimos y a pesar del peso de nuestros pecados, no atrevemos a comparecer ante ti. Oh Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas, antes bien escúchalas y acógelas de inignamente. Amén. Reflexión diaria, 25 de mayo. Jesús dice, Dile a las almas, hija mía, que les doy mi misericordia como defensa. Lucho por ellas yo solo y soporto la justa ira de mi Padre. Diario 1516. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado y descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí venir a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su olorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su olorosa pasión. Ten Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. María Madre de la Misericordia. Ruega por nosotros y por el mundo entero. San Juan Pablo II. Ruega por nosotros y por el mundo entero. San José. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Santa Faustina. Ruega por nosotros y por el mundo entero. San Juan Diego. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Jesús en ti confío. En ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Oh amor eterno, mandas pintar tu santa imagen y nos revelas la fuente inconcebible de la misericordia. Bendices a quien se acerca tus rayos y el alma negra se convierte en nieve. Oh dulce Jesús, aquí has establecido el trono de tu misericordia para dar alegría y ayudar al pecador. De tu corazón abierto, como de un manantial puro, fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito. Que el honor y la gloria para esta imagen no dejen de fluir de las almas de los hombres, que cada corazón glorifique la divina misericordia, ahora y por los siglos de los siglos y en cada hora. Amén. Oh Jesús mío, por la confianza en ti, trenzo miles de coronas y sé que todas florecerán y sé que florecerán todas cuando las ilumine el sol divino. Oh gran y divino sacramento que ocultas a mi Dios. Jesús, acompáñame en cada momento y ningún temor invadirá mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas tardes, Otmar. Pues hoy tenemos al seminarista Otmar que nos viene a dar un bonito tema llamado La Santa Mista. Entonces, bienvenido Otmar, muchas gracias por estar con nosotros y te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias Otmar, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Pues sí, agradezco la invitación. Finalmente, después de muchos intentos, finalmente se pudo que pudiera compartir un momento con ustedes. Así es que agradezco enormemente la oportunidad y la invitación. Y bueno, pues sí, continuamos. Pues yo sé que es un día difícil, es un día en el que se siente la tristeza, el desconcierto, yo creo que por todos lados. Pero yo creo que también es una, pues es una oportunidad para, pues precisamente acercarse más a la misericordia de Dios, que al final, pues es ahí donde está la esperanza de todos nosotros. Porque, pues, ¿quién puede decir que, digamos, que está bien ante Dios, no? Todos necesitamos quizá un poco más o menos que otros, pero al final, pues todos estamos en esa necesidad de la conversión. Así que, pues también estas situaciones difíciles son una oportunidad para regresar aquí y ver cómo está el estado de mi alma. ¿Cómo? ¿Qué pasaría si fuera yo el que quizás le tocara vivir una situación como esa y de la noche a la mañana, pues mi vida se apagara? ¿Cómo estaría mi alma si en este momento Dios me llamara a su presencia? Y, pues, la mayoría de las personas seguramente responderán de que no están listos todavía. Así que, pues, son momentos que, a pesar de que son difíciles, duros, pero una, pues, nos importa la oración, sobre todo la oración con el corazón. La oración, la oración de intercesión con el corazón para poder orar por aquellos que más lo necesitan, pero también es una oportunidad de reflexionar y de ver en el propio corazón para ver cuáles son las áreas de mi vida que todavía necesitan la conversión. Así que, pues, bueno, solamente quería hacer ese pequeño comentario antes de empezar con la reflexión que les tengo preparada para esta tarde. Antes que nada, pues, quisiera nuevamente felicitar y animar a que sigan con este apostolado de la oración, porque precisamente, pues, es en momentos como estos en los que, pues, tantas personas necesitan nuestra oración. Así que, nuevamente un impulso para seguir adelante, seguir progresando en la oración, sobre todo, pues, a través del rezo de la coronilla de la Divina Misericordia, que, como sabemos, pues, es un medio muy poderoso para pedirle a Dios precisamente que, pues, muchas almas reciban esa misericordia. Y, pues, muchas gracias, que son tan necesarias puedan venir a los corazones. Efectivamente, como ponen aquí en el comentario, más por los que no conocen a Dios, por los que no conocen el amor de Dios, que de eso voy a hablar en un minuto. Pero, bueno, ahora sí, pues, solamente quiero compartir, porque no tengo mucho tiempo, quisiera compartir un poco sobre la Santa Misa. Quisiera, por supuesto, animar, porque, pues, todos ustedes son una, son un grupo de la Divina Misericordia. Yo sé que este es un grupo de oración, pero al mismo tiempo, pues, no debemos olvidar de que siendo este grupo un grupo de la Divina Misericordia, pues, es muy importante que si se está viviendo una espiritualidad en concreto, que en este caso, pues, sería la Divina Misericordia, la devoción a la Divina Misericordia, es muy importante conocer esta espiritualidad. Es decir, es muy importante conocer este camino que Dios ha ofrecido al mundo para poder vivirlo mejor, para poder vivirlo realmente, pues, como Dios quiere que lo vivamos. Entonces, antes de realmente meterme al tema, pues, quisiera, por favor, animar a cada uno de ustedes, que si no lo han hecho, por favor, necesitan adquirir y leer y estudiar el diario de Santa María Faustina Kowalska. Es muy importante de que ustedes no solamente tengan este libro, sino que lo lean, lo mediten, lo estudien, porque, pues, este libro son escritos místicos. Es decir, esto no es una novela, esto no es un cuento de hadas. Entonces, las experiencias de Santa Faustina, pues, son experiencias, fueron experiencias muy profundas, espiritualmente muy profundas. Y, sin embargo, pues, estas experiencias nuestro Señor se las regalaba a Faustina, no necesariamente para ella, sino que estas experiencias debían de ser transmitidas a nosotros. Es por eso que, específicamente, tanto Jesús mismo como los directores espirituales de Faustina, el padre Sopotzko y el padre András, siempre le pidieron que escribiera todo esto en el diario. Gracias a ellos tenemos estos escritos. Pero vuelvo a repetirlo, estos escritos no son, no se pueden leer como una novela o como un libro cualquiera, un periódico, lo que sea, porque son las experiencias íntimas de una persona, pero también, pues, son experiencias espirituales muy profundas que tienen enseñanzas, pues, muy grandes y muy profundas para la vida espiritual. Entonces, es importante, pues, leerlo con calma, leerlo en un espíritu de recogimiento, de oración. También es muy importante meditarlo, porque, repito, son experiencias espirituales, son enseñanzas para el alma. Entonces, es muy importante leerlo y estudiarlo y meditarlo y, sobre todo, pues, conocerlo, porque, repito, pues, esta es un recordatorio muy profundo de lo que es el misterio de la misericordia de Dios. Esto no es nada nuevo. Todo lo que Faustina escuchó, todo lo que Faustina vio, todo lo que ella vivió, esto no es nada nuevo. Esto es simplemente un recordatorio de lo que ya sabemos por el Evangelio. Toda la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una historia en la que podemos ver cómo, desde la creación hasta el libro del Apocalipsis, ahí vamos viendo la misericordia de Dios actuando. Porque el simple hecho de que nosotros hayamos sido creados, de que hayamos sido redimidos por nuestro Señor, pues, eso es la misericordia de Dios. Porque Él no tenía que hacer eso por cada uno de nosotros. Sin embargo, lo hizo por puro amor y por pura misericordia. Entonces, que la misericordia es precisamente eso, la misericordia es el amor en acción. Entonces, Faustina simplemente recibe este mensaje como un recordatorio. Es decir, para las circunstancias en las que ella se encontraba, que son, pues, un contexto bastante actual, a principios del siglo pasado, pues, ella simplemente recibe la misión de recordarle a la humanidad y de recordarle a la iglesia la verdad más esencial y más hermosa de nuestra fe, la cual es, Dios es amor, es misericordia, y está dispuesto a perdonar a aquella persona que realmente se arrepienta de corazón, que esté dispuesto a dejarse amar por Dios. Entonces, esta es la verdad de la Sagrada Escritura, de la revelación que Dios ha hecho principalmente, pues, a través de su Hijo Jesucristo. Y esto es simplemente, pues, un recordatorio de esa, de la verdad, pues, principal de nuestra fe. Así que, muy importante, esto, pues, simplemente, digamos, que nos hace regresar y meditar de una manera más profunda en lo que ya sabemos por la Sagrada Escritura. Pero vuelvo a repetirlo, muy importante de leerlo, estudiarlo, meditarlo, porque, pues, esta es la fuente de la espiritualidad que ustedes están viviendo. Así que, por favor, si no lo han tenido, pues, hagan el esfuerzo de adquirir este libro, porque es muy importante conocerlo, estudiarlo y leerlo en un espíritu de oración. Bueno, el día de hoy me quiero concentrar en uno de los párrafos que Faustina escribió porque tiene que ver con la Santa Misa, con la centralidad de la Santa Misa en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, que al final la Santa Misa, pues, es el centro de todo. Así que, para aquellos que tienen el diario ahí a la mano, y si no, pues, pueden anotar el número de los párrafos, voy a leer los párrafos 913 y 914, que es una experiencia que Faustina tiene el 2 de febrero de 1937, dos años antes de que ella muriera. Ella tiene esta experiencia, y es una experiencia muy profunda, la cual, pues, voy a ir desmenuzando poco a poco. Entonces, si tienen el libro en su alcance, vuelvo a repetir, párrafos 913 y 914. Si no lo tienen a la mano, pues, simplemente escuchen con atención y ya lo voy comentando poco a poco. Dice Faustina, Hoy, desde muy temprano, el recogimiento de Dios penetra mi alba. Durante la Santa Misa, pensaba ver al pequeño Jesús, como frecuentemente lo veo. Sin embargo, hoy, durante la Santa Misa, vi a Jesús crucificado. Jesús estaba clavado en la cruz y entre grandes tormentos. Mi alma fue compenetrada de los sufrimientos de Jesús, en mi alma y en mi cuerpo, aunque de modo invisible, pero igualmente doloroso. ¡Oh, qué misterios tan asombrosos ocurren durante la Santa Misa! Un gran misterio se hace durante la Santa Misa. ¿Con qué devoción deberíamos escuchar y participar en esta muerte de Jesús? Un día sabremos lo que Dios hace por nosotros en cada Santa Misa y qué don prepara para nosotros en ella. Sólo su amor divino puede permitir que nos sea dado tal regalo. ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús mío! ¡De qué dolor tan grande está penetrada mi alma, viendo una fuente de vida que brota con tanta dulzura y fuerza para cada alma! Y sin embargo, veo almas marchitas y áridas por su propia culpa. ¡Oh, Jesús mío! ¡Haz que la fortaleza de tu misericordia envuelva a estas almas! Entonces, vamos a meditar un poco en qué significa o cuál es el significado de esta experiencia, de esto que describe aquí Faustina, porque tiene mucho que ver con cada uno de nosotros. Dice Faustina, durante la Santa Misa pensaba ver al pequeño Jesús como frecuentemente lo veo. Sin embargo, hoy durante la Santa Misa había Jesús crucificado. Faustina tenía la oportunidad, como ustedes saben, Faustina era una mística. Es decir, Faustina fue una persona, una santa, que tuvo una relación muy íntima con el Señor. Entonces, nuestro Señor le concedió experiencias místicas. Es decir, le concedió experiencias en las que ella podía penetrar de una manera más profunda el misterio de Dios. Entonces, todo esto que Faustina está describiendo, ella, por gracia y por voluntad de Dios, ella podía verlo. Aquí ella no especifica si lo estaba viendo con los ojos del cuerpo o con los ojos del alma, en una visión interior. El caso es que ella lo podía ver, lo podía percibir. Pero esto es algo que sucede en cada Santa Misa. Nosotros no lo vemos. A nosotros, a la gran mayoría de nosotros, no se nos ha dado esta oportunidad de poder ver, ya sea con los ojos del cuerpo y del alma, de poder ver esto que sucede en la Santa Misa. Pero, sin embargo, sabemos que sucede, porque sabemos que en la Santa Misa Jesús se hace presente. Pero, repito, a Faustina se le concedía poder verlo, poder percibirlo con los sentidos exteriores e internos para poder recordarnos a nosotros esta verdad de nuestra fe. Entonces, una de las experiencias que Faustina tenía era precisamente ver al niño Jesús durante la Santa Misa. Por eso ella dice, yo estaba esperando que en esa ocasión yo lo iba a ver. Y, sin embargo, no lo vi como niño, sino lo vi crucificado. Y ella describe que él estaba clavado en la cruz y entre grandes tormentos. Luego dice, mi alma fue compenetrada de los sufrimientos de Jesús en mi alma y en mi cuerpo, aunque de modo invisible, pero igualmente doloroso. Es decir, Faustina nunca recibió las heridas de nuestro Señor, lo que conocemos como estigmas, nunca lo recibió de una manera externa, como el Padre Pío. Sin embargo, nuestro Señor le permitía de vez en cuando, sobre todo, ella lo describe en su diario, cuando un alma estaba en pecado mortal, nuestro Señor le permitía experimentar el dolor de sus llagas, precisamente para que ella se diera cuenta que esa persona estaba en pecado mortal y ella pudiera rezar por esa persona. Entonces, aquí en la Santa Misa, ella está diciendo que Jesús, en esa ocasión, le permitió experimentar los sufrimientos físicos e internos de su pasión en el momento de la cruz. Aunque de modo invisible, nadie se dio cuenta de eso. Luego dice, oh, qué misterios tan asombrosos ocurren durante la Santa Misa. Un gran misterio se hace durante la Santa Misa. ¿Por qué específicamente Faustina vio a Jesús crucificado durante la Santa Misa? Porque la Santa Misa es precisamente eso. Durante la Santa Misa, nosotros somos llevados místicamente al pie de la cruz. No es que Jesús vuelva a morir, porque sabemos que Jesús ya murió una sola vez y para siempre, y resucitó. Pero, ¿qué sucede durante la Santa Misa? Muchas personas piensan que la Santa Misa, digamos que somos llevados al momento de la última cena, y no necesariamente. La Santa Misa, el sacramento de la Eucaristía, se instituye durante la última cena de Jesús, es ahí donde se instituyó el sacramento de la Eucaristía. Pero en el momento de la Santa Misa, somos llevados místicamente al momento de la crucifixión. Es decir, especialmente en el momento de la consagración, es cuando se hace presente en ese momento, el momento cuando Jesús estaba muriendo en la cruz. ¿Y cómo sucede esto? Porque para Dios no existe el tiempo ni el espacio. Nosotros sabemos de que Jesús en nuestro tiempo murió hace más de dos mil años en la cruz, en Jerusalén, en ese lugar, en ese momento en específico, en el tiempo. Pero repito, para Dios no existe el tiempo ni el espacio. Para Él, lo que sucedió hace diez mil años, no hay ninguna diferencia, porque Dios es un eterno presente. Entonces, en el momento de la Santa Misa, cuando el sacerdote consagra el pan y el vino y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros somos llevados, se hace presente en ese momento, el momento del Calvario. Entonces, aunque nosotros no lo podamos ver, ni podamos sentir nada, ni podamos escuchar nada, no importa, porque en ese momento sabemos y creemos que en ese momento estamos al pie de la cruz con Jesús. Así como la Santísima Virgen estaba ahí al pie de la cruz, pues, adivinen qué, en el momento de la Santa Misa, somos llevados junto con ella al pie de la cruz. Por eso Faustina se le permite ver esto en esa ocasión, por eso específicamente ella ve a Jesús muriendo en la cruz, porque ella pudo ver lo que ocurre en cada Santa Misa, que somos transportados a ese momento de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Y por qué se hace presente el momento de la cruz en la Santa Misa? Pues, porque es en ese momento en el que Jesús ofrece al Padre el sacrificio máximo por el perdón de los pecados, que fue el sacrificio de sí mismo. Entonces, él como sacerdote y como víctima ofrece su propio cuerpo, su propia sangre, como el sacrificio agradable al Padre para el perdón de los pecados. Y a través de eso se abren las puertas de la misericordia para el mundo entero. Se perdona el pecado y el hombre queda redimido y se le abren las puertas de la vida eterna en ese momento de la cruz. Entonces, ¿qué sucede? Que el sacerdote, en el momento de la Santa Misa, recordamos que sí, físicamente es el sacerdote, pero en realidad no es él. Es Cristo el que está actuando a través de él. Entonces, el sacerdote, en el momento de la Santa Misa, está ofreciendo el cuerpo y la sangre, toda la persona de Jesús, cuerpo, sangre, alma y divinidad, lo está ofreciendo al Padre como el sacrificio agradable por el perdón de los pecados. Entonces, es algo que supera toda inteligencia, que supera todo entendimiento. Quizás no lo vamos a poder comprender del todo porque esto es un misterio. Esto es algo que yo no te lo puedo comprobar. O sea, digamos, no te puedo mostrar algo que te diga, mira, mira. No, esto es un misterio de fe. Este es un misterio que se acepta porque creemos en la palabra de Jesús. Porque él lo dijo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces, ¿qué se ofrece por el perdón de los pecados? Entonces, es por esto que la Santa Misa, pues es el centro de nuestra vida espiritual. No, no existe ninguna otra experiencia, ninguna otra oración, ninguna otra devoción que pueda superar la Santa Misa. Porque la Santa Misa es el momento sublime en el que Jesús mismo se hace presente. entonces nosotros somos permitidos estar ahí y no solamente eso, sino que se nos permite recibir el cuerpo y la sangre de Jesús en la Santa Comunión y ahí se da la unión más profunda, más sublime entre el alma y Dios. Lo que nosotros se nos permite tener en el momento de la Santa Comunión, cuando Jesús viene a mí en el momento de la Comunión, Jesús, Dios mismo, se une a mí. Entonces, se me da un pedacito, se me da una probadita de lo que es el cielo. Porque eso es el cielo. El cielo es la unión eterna del alma con Dios. Entonces, en ese momento, en el momento de la Comunión, se me da un anticipo de lo que será el cielo. Entonces, es por eso que la Santa Comunión no puede sustituir nada, ni siquiera el tratado más hermoso de la oración, ni la oración más bella, más profunda, ni la meditación más sublime que haya yo escuchado en mi vida, puede superar una sola Comunión. Porque en ese momento, repito, Dios se hace uno conmigo y yo me hago uno con Él. Y esto es un privilegio que Dios ha concedido simple y sencillamente por amor. No hay otra razón. ¿En qué le beneficia a Dios venir a cada uno de nosotros? Venirse a unir con cada uno de nosotros en nada. A Dios eso no ni le afecta ni le beneficia en nada. Lo hace porque nos ama, simple y sencillamente por eso. Entonces, es por eso que la Santa Misa pues no puede ser sustituida por nada. Por eso Faustina dice, repito, ¿con qué devoción deberíamos escuchar y participar en esta muerte de Jesús? Ella dice muerte por lo que estamos diciendo del Calvario. Un día sabremos lo que Dios hace por nosotros en cada Santa Misa y que don prepara para nosotros en ella. Solo su amor divino puede permitir que nos sea dado tal regalo. Pues es lo que estamos diciendo. Este es el regalo de amor más grande que Dios ha hecho por nosotros. Luego Faustina se lamenta, dice, ¿de qué dolor tan grande está penetrada mi alma viendo una fuente de vida que brota con tanta dulzura y fuerza para cada alma y sin embargo veo almas marchitas y áridas por su propia culpa? Oh Jesús mío, es que la fortaleza de tu misericordia envuelva estas almas. ¿Por qué Faustina está diciendo esto? Porque, si ustedes se dan cuenta, la próxima vez que ustedes vayan a la Santa Misa, sobre todo un domingo, hay muchas personas que sí, gracias a Dios, todavía van a la Santa Misa, lo cual es un avance muy grande. Pero, la próxima vez que ustedes vayan a su parroquia y estén en la Misa, les invito a que, muy discretamente, volten a ver a su alrededor y ustedes se podrán dar cuenta que mucha, un gran número de las personas que están ahí no saben ni siquiera lo que está pasando o no les importa o no les interesa. Muchas personas están distraídas, muchas personas están aburridas, muchas personas se salen, por ejemplo, de repente, no sé, en el ofertorio se van al baño, se van a contestar el celular, muchas personas están mandando mensajes durante la Santa Misa, muchas personas están con la mente por todos lados, muchas personas, que esto es algo que todavía no me explico cómo sucede, muchas personas se van antes de la Santa Comunión, no se quedan, al momento más sublime se van, muchas personas se van, después de la Santa Comunión no se quedan para la bendición final, cuando la Santa Misa termina con la bendición final, que es Jesús bendiciendo a cada uno de nosotros a través del sacerdote, es la bendición de Jesús que nos es dada a través del sacerdote, pero nuevamente repito, seguramente esto pasa por ignorancia, por eso es muy importante profundizar no solamente nuestro conocimiento, sino pedir la gracia de poder crecer en el amor, porque al final de cuentas, ¿por qué nosotros estaríamos yendo a la Santa Misa? Pues simplemente tiene que ser por amor, no debería de ser por una obligación, no debería de ser para quedar bien con nadie, debería de ser porque estoy respondiendo al amor que Dios me está mostrando, Dios en el momento de la Santa Misa me está dando la prueba más grande de su amor, Dios me está nutriendo primero a través de su palabra con las lecturas que son proclamadas, me está dando ese alimento para mi alma que es su palabra viva y después no conforme con eso me está alimentando de sí mismo, me está dando a comer y a beber su propia sangre y su propio cuerpo y repito ¿para qué? Pues para que pueda unirme a él y para que pueda crecer en el amor porque eso es la comunión, la comunión es una unión de amor por amor y para el amor porque yo y cada uno de nosotros nosotros no podemos amar como Dios nos pide, no tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad porque nuestra naturaleza humana por el pecado está dañada, está corrompida, nosotros somos atraídos fácilmente al egoísmo, al pecado, a la vanidad, a la soberbia, todas estas cosas, la única manera que nosotros podemos cumplir el mandamiento del amor que es el que Jesús nos pide, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo es un triángulo de amor, amor a Dios, amor a mí mismo y amor a los demás, la única fuente del amor es la Eucaristía, ¿por qué? Pues porque es el amor mismo, es Dios mismo que viene a mí para darme el amor que yo necesito, para darse a sí mismo que es el amor y así llenar mi corazón de amor para yo poder dar amor, yo no puedo dar lo que no tengo, no puedo amarme a mí mismo ni reconocer que soy hijo de Dios y que soy amado por Dios si no pongo un empeño en cultivar esto de lo que estamos hablando porque no he experimentado el amor de Dios, lo mismo con los demás, yo no puedo darle amor a otras personas y mucho menos en una situación tan trágica como esta, como la que sucedió, si no he experimentado el amor de Dios, no puedo dar lo que no tengo, entonces por eso muy importante pedir, sobre todo pedir, la Santísima Virgen es muy enfática en esto que voy a decir y quiero aprovechar para decirlo yo también, la necesidad de orar por aquellos que no han conocido el amor de Dios porque todas las guerras, todos los problemas, todas estas cosas, actos de violencia y todo lo que está mal en nuestra sociedad comienza por un corazón que no ha conocido el amor de Dios, es decir, que no siente a Dios como padre y que no siente a la iglesia como su casa y por lo tanto no se siente amado, el hombre fue creado por amor para amar y para ser amado pero cuando no tiene la experiencia del amor busca desesperadamente por todos lados el amor y la gran mayoría de las veces por no saber o incluso por rechazar a Dios como padre se pierde porque está buscando por todos lados ese amar y ser amado pero lo busca en los lugares equivocados y hay un gran peligro de que muchas almas mueran en pecado mortal por esto por eso es muy importante pedir constantemente por aquellos que no conocen el amor de Dios porque cuando nosotros pedimos por ellos nosotros que se supone que hemos tenido la experiencia del amor de Dios al pedir por ellos también estamos pidiendo por nosotros ¿por qué? por una situación como la que vimos ayer porque al final por una persona por un corazón que no ha tenido la experiencia del amor de Dios los inocentes pagan las consecuencias entonces muy importante pedir constantemente por aquellos que no han conocido el amor de Dios y si yo no he conocido el amor de Dios pedir esa gracia también para mí también para seguir creciendo en el amor porque al final de cuentas en eso está la divina misericordia y ya con esto quiero terminar porque se me ha acabado el tiempo la verdadera devoción a la divina misericordia y esto es algo que quiero que les quede muy claro la verdadera devoción a la divina misericordia no es tener la imagen por todos lados no es necesariamente estar rezando la coronilla todos los días no es celebrar la fiesta no es todos estos medios no la imagen la coronilla la fiesta la hora de la misericordia son medios que Dios nos ha entregado para alcanzar un fin muy específico y cuál es el fin cuál es la meta de la devoción a la divina misericordia la confianza en Dios porque si yo no confío en Dios entonces Él no puede hacer nada por mí porque Dios solamente puede hacer en mí puede realmente actuar en mi corazón en la manera en la que yo me abro a Él en la que yo le permito actuar en mi corazón pero Él no puede hacer nada si yo me rehuso si yo me resisto entonces la imagen lo vuelvo a repetir la imagen el domingo de la divina misericordia la coronilla la hora de la misericordia todo esto que Jesús le entrega a Faustina son solamente medios que Él nos ha entregado para poder crecer en la confianza en Dios ¿por qué creen ustedes que específicamente Él pidió que estuviera esa inscripción en la imagen? Jesús en ti confío porque Él le decía mucho a Faustina que la confianza es el recipiente con el cual se recogen las gracias Dios está listo para dar todo lo que necesitamos pero nosotros debemos de tener esa confianza de pedírselo y de dejar que Él haga lo que tenga que ser en mi vida entonces vuelvo a repetirlo la verdadera devoción a la divina misericordia no es todos estos medios esto es solamente algo que me lleva a algo más grande que es la confianza en Dios entonces muy importante cada vez que veneramos la imagen cada año que celebramos la fiesta cada año que rezamos la novena cada día que rezamos la coronilla cada día que rezamos a las 3 de la tarde muy importante tener esto presente Señor ayúdame a crecer en la confianza en ti porque la confianza siempre va a llevar al amor y al final eso es el sentido de todo saber que Dios es amor sí pero dejarme amar por Él y es ahí cuando me dejo amar por Él que entonces la divina misericordia puede transformar mi vida y yo puedo ser misericordioso con los demás entonces muy importante confianza en Dios esa es la verdadera la verdadera devoción a la misericordia de Dios y lo que les acabo de repetir por favor rezar por aquellos que no han conocido el amor de Dios porque lo vuelvo a decir cuando nosotros pedimos por esa intención también estamos pidiendo por nosotros mismos así que bueno pues ya se me ha acabado el tiempo pero quiero agradecer por esta oportunidad y pues seguir pidiendo que sigan rezando en mi caso pues por mí sigan rezando por los sacerdotes por todos mis hermanos seminaristas y pues sigamos rezando unos por otros muchísimas gracias Otma de verdad que alegría que te tenemos gracias y tú decías algo muy importante pedir el amor a Dios y mira Santa Faustina en el 1114 le pide a la Santísima Virgen María que le ayude cada vez que ella va a recibir la comunión dice hoy sentí la cercanía de mi madre la madre celestial antes de cada santa comunión ruego fervorosamente a la madre de Dios que me ayude a preparar mi alma para la llegada de su hijo y siento claramente su protección sobre mí le ruego mucho que se digne incendiar en mí el fuego del amor divino con él ardía su puro corazón el momento de la encarnación del verbo de Dios Otma tú cuando tú cómo te preparas tú le pides la ayuda a la Santísima Virgen María cada vez que vas a recibir la Santa Comunión en qué momento tú tuviste ese entendimiento que te debes de preparar para la Santa Comunión lo fui entendiendo con el paso del tiempo pero sí efectivamente en cada Santa Misa pues antes de antes de ponerme en la fila para ir a recibir la comunión siempre pues tomo unos momentos para para pedirle a la Santísima Virgen precisamente esa gracia para pedirle que me llene de Jesús entonces pues voy a decir que contestando a tu pregunta pues lo fui entendiendo con el paso del tiempo ella me fue enseñando poco a poco muchas cosas pero ella me ha ido enseñando sobre todo la centralidad de la Eucaristía ella me ha ido enseñando pues todo lo que acabo de hablar en la reflexión de que pues no existe la Eucaristía no puede ser sustituida por nada porque es la la experiencia de unión con Dios más sublime que podemos recibir entonces pues cada Eucaristía pues es el encuentro máximo con el amor entonces lo fui entendiendo poco a poco y ahora puedo decirlo abiertamente que siempre pues es acercarse a la Santa Comunión sabiendo que esa es la fuente del amor gracias y eso y eso que dices también Santa Faustina dice que que él ella recibe toda la fuerza dice toda mi fuerza está en ti pan vivo me será difícil vivir un día sin recibir la Santa Comunión es mi escudo sin ti Jesús no sé vivir ese está en el 814 y de verdad bendito sea Dios que hay sacerdotes si no hubiera sacerdotes no tendríamos la Santa Comunión y creo que nos moriría nuestra alma se moriría se moriría porque pues la Santa Comunión es el alimento del alma es la que le da la vida al alma gracias y qué importante que han dicho que roguemos que recemos por los seminaristas por las vocaciones y pues nosotros siempre estarás en nuestra oración primeramente Dios se hace un gran sacerdote la Santísima Virgen María siempre interceda por ti para que llegues a ser un gran sacerdote y llegues sobre todo a la santidad ¿cuántos años te faltan para que te consagres? me faltan dos años mira pues ya casi está cerquita dos años a no sé si alguien tenga alguna pregunta para Otman muchísimas gracias gracias a ti no es pregunta pero sí me da mucho gusto que nos haya aclarado porque sí es cierto yo siempre creí que en la hora de ¿cómo se dice? cuando está consagrando el sacerdote se recordaba pues el momento en que como cuando se estaba en la cena ¿verdad? pero nunca pensé yo en en mi mente llevarla a la crucifixión de nuestro señor es es muy bonito que nos haya explicado eso muchas gracias muchas gracias yo también quería ahora sí que remarcar esto que qué buena información que es bueno nosotros estar informados porque verdaderamente tiene un sentido más para mí el que yo aunque ya lo haga esa meditación antes de recibir la comunión no sabía exactamente todo o sea aunque he oído muchas veces de inicio a final de la misa pero esto esta información que nos acabas de dar ahorita es muy valiosa para mí en lo personal porque es bueno conocer a detalle todo ese significado y es muy muy importante que lo sepamos y qué bueno pues ojalá y que ya yo siento en mi corazón que vas a ser un gran sacerdote porque pues ya toda esta información que tú ya fuiste conociendo y adquiriendo en el trayecto de todos los años que llevas pues es 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 este una información que ya esta etapa compartes con nosotros como laicos pues es es de gran valor entonces yo creo que hay mucho más que conocer y hay mucho más que aprender y pero felicidades por este sí al señor y ojalá y que que en este trayecto pues sea de gran bendición para todos nosotros tener un sacerdote más muchas gracias por por tu tiempo y por toda esta información tan valiosa soy Lali gracias buenas tardes yo tengo una pregunta y un comentario la pregunta es yo tengo el diario pero yo no lo sé leer yo podría empezar a leerlo sola sí por supuesto como te decía bueno como decía al inicio el diario el diario no es un libro fácil en el sentido de que vuelvo a repetirlo son experiencias místicas entonces los místicos a veces es un poco se necesita mucho tiempo mucha este mucha dedicación para poder este estudiarlos ¿por qué? pues porque los místicos no fueron personas que digamos que tenían grandes conocimientos conocimientos Faustina por ejemplo ella no terminó la escuela ella solamente tenía tres años de escuela ella solamente apenas y sabía leer y escribir y sin embargo pues la manera como ella habla de las cosas espirituales de los temas espirituales pues es realmente pues muy alto muy elevado ¿por qué? pues porque ella está hablando de una experiencia entonces sí a veces puede costar un poquito de trabajo pero lo importante es por lo menos por lo menos intentarlo ¿por qué? porque recordemos que como decía yo al inicio este diario en específico Jesús quiso que se escribiera él se lo pidió le decía escribe todo lo que lo que yo te estoy diciendo y los directores espirituales igual de Santa Faustina ¿por qué? pues porque todas estas experiencias que Faustina vivió que fueron muy hermosas muy profundas en realidad no eran para ella sino eran para nosotros entonces como decía no es algo que se puede leer así nada más de un centón no porque toma tiempo se necesita pensar se necesita meditar se necesita leer sobre todo en un espíritu de oración de recogimiento porque son enseñanzas para el alma entonces sí pues te podría recomendar quizás un párrafo al día una o dos páginas al día para pues que tengas esa oportunidad de como como te digo de poder pensar de poder meditar poder tratar a lo mejor aunque no le entiendas al cien por ciento pero simplemente pues tratar de saborear el contenido de lo que de esta enseñanza tan grande entonces este es lo que yo te recomendaría yo personalmente el diario fue el primer libro espiritual que yo leí yo lo comencé a leer cuando yo tenía trece años entonces después lo volví a leer por completo entonces ha sido dos veces que lo he leído por completo y de vez en cuando me gusta tomarlo y no sé abrirlo al azar o leer algunas páginas y siempre encuentro algo aunque sale es un libro que conozco bien muy bien pero siempre encuentro algo nuevo siempre encuentro algo que me hace pensar o que me hace reflexionar o una gran enseñanza entonces este es lo que yo te pudiera recomendar buenas gracias lo trataré y mi comentario es en esta pascua pasada en el trido pascual no sé por qué pero se me vino como a mi mente y a mi corazón que el mensaje de de Jesús del Señor de la Misericordia Santa Faustina viene siendo como como la continuación de Jesús crucificado podría estoy equivocada o podría ser es un recordatorio es un recordatorio del amor de Dios entonces el todo el mensaje que Faustina recibe como decía no es nada nuevo ella no se inventó que Dios es misericordioso o sea esto es la verdad eterna desde siempre que Dios es amor y misericordia y sabemos que la máxima prueba de la misericordia del amor de Dios pues ha sido precisamente la cruz entonces todo lo que Faustina recibe todo este mensaje que ella pues le es encomendado transmitir es simplemente un recordatorio pues actual muy grande para todos nosotros en este tiempo de la verdad de siempre que Dios nos ama y que pues es tan grande el amor que Dios nos ha tenido que fue capaz de hacerse hombre y morir en la cruz precisamente para salvarnos entonces este sí más bien es un recordatorio del amor de Dios muchas gracias con todo gusto pues muchísimas gracias es un placer que nos acompañaste en el día de hoy y de verdad te felicito por este tema de la santa misa que cuando vamos a la santa misa no nada más es de ir porque a veces es costumbre que nos enseñan nuestros papás ahora esta invitación es que vayamos pero vivamos y escuchemos cada palabra desde que va entrando el padre estemos preparados interiormente no exteriormente sino es una invitación interiormente entonces te lo agradezco de todo corazón muy bonito muy hermoso este tema de la santa misa y como santa fostina también decía en el 18-27 hoy mi alma se prepara para la santa comunión como para un banquete de bodas así que nosotros también nos preparemos cada vez a ese banquete de bodas que el señor nos está esperando porque el señor nos espera con tanto amor cada vez que nos da esa eucaristía nos lo da con tanto amor que a veces nos sentimos indignos pero él nos ama muchísimo muchísimas gracias de verdad muchas gracias y esperemos que nos acompañes otro día primeramente Dios con todo el gusto muchas gracias nuevamente gracias pues nos encomendamos en tus oraciones y pues nosotros rezamos por ti muchas gracias así será gracias de verdad sí gracias y también Teresita como en los cenáculos tenemos un libro es el diario el manual de formación el catecismo y la santa biblia entonces ahí vienen que temas que páginas del diario del catecismo y de la santa biblia sí excelente muchas gracias oh se me olvidaba tengo otra pregunta sí ok la coronilla siempre se reza igual o se puede añadir otras oraciones también no de que sí no de que no se puedan añadir otras oraciones pues no es pecado mortal si se añaden pero honestamente pues lo más recomendable es rezarla tal cual nuestro señor la pidió entonces este es lo que yo podría decir que pues nuestro señor se la entregó pues de una manera muy específica entonces pues sí es recomendable pues rezarla no tal como él la pidió muchas gracias con todo gusto y también también Teresita la coronilla es un es un rezo eucarístico porque estamos diciendo padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre le estamos diciendo al padre te ofrecemos el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo este rezo a la coronilla es un oración un rezo eucarístico pues muchísimas gracias don man no sé si le quieras decir algo gracias no pues a Omar un abrazo como siempre muy lindo lo he visto ir madurando Omar y además el desarrollo ya cada vez más natural de tus exposiciones sabes que te queremos mucho y ánima adelante que en nuestras oraciones estás yo también a ustedes muchas gracias 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 bueno ya despidiendo Marleti nada más quería yo agregar es totalmente de acuerdo propudemos que las oraciones así como están en este caso de manera específica las sigamos también coincido con Omar el diario lo podemos ir leyendo despacito para irlo para irlo reflexionando si sugiero que sea como ese Omar despacito los libros de los místicos siempre tienen algo un poquito este complicado pero 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 pues despacio hay que ir conociendo a la espiritualidad o hay que ir conociendo un poco más de aquellas devociones que tenemos y eso nos falta a nosotros por eso son las devociones luego corren riesgos corren riesgos entonces lo mejor es irlas apegando en lo que nos enseña la iglesia cómo fueron dadas etcétera porque después sin querer las vamos desconectando y entonces al rato andamos diciendo otras cosas que no ¿verdad Omar? Muy bien ¿verdad? Sí Gracias.